Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste a mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos No puede ser cobarde El que perdona El que perdona A un amor que es malo Y traicionero El amor es dolor Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita Será traidora Porque al hombre valiente Lo hace cobarde Lo hace cobarde Por su traición El alma Quise arrancarle Pero al tenerla cerca Volví a besarle Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado Dime que te hice yo Sácame de esta duda Sácame de esta duda El mundo lo sabrá El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo A mi me saque Al pango lo haore Gracias.